No puedo creerlo, durante años he creído ser la nieta del poderoso Kido, y ahora me entero que me adoptó, y sin embargo era tan bueno conmigo. La quería aún más que si hubiera sido su nieta, recuerde que a menudo decía que usted era un regalo de los dioses. Entonces, si esa historia es cierta, ese bebé era ella, la reencarnación de la diosa Atena que nace cada cien años. Saori debe ser. ¿Atena? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? Noto una fuerza de intensidad increíble. ¡Increíble! Es pura energía, esto es increíble, emana de la misma Saori. No había visto en toda mi vida una aura tan poderosa. Ni el más poderoso caballero haría algo parecido. ¡Fantástico! Ya no hay duda. La historia es cierta, Saori es Atena. Y los caballeros debemos protegerla. Todas las piezas encajan. Han sido elegidos por los dioses para llevar las armaduras de caballero y acabar con las fuerzas del mal, cueste lo que cueste. El santuario será destruido. ¡Fantástico! 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 ¡Fantástico!